¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy súper, súper, súper contenta porque en este video les voy a hablar de un tema que me encanta muchísimo, además de los labiales. Y si ustedes me olviden, siguiendo últimamente estos últimos meses me estaba volviendo loca por las pestañas postizas y hace unos meses me dijeron que me iban a mandar unas pestañas postizas de la marca Mondial. Cuando me dijeron que me las iban a mandar, pues estuve averiguando de la empresa y me gusta porque son unos distribuidores mexicanos que la puedes adquirir si eres de la República Mexicana. Me gusta porque ellos hacen envíos por medio de esta fecha, lo cual te llega rapidísimo. A mí me llegó rapidísimo una vez que me dijeron que me las iban a mandar. La calidad del servicio al cliente igual es muy buena. Quiero decirles, y vamos a adentrarnos a hablar de estas pestañas porque son pestañas 3D con efecto mink. No son mink, pero la verdad es que la calidad de estas pestañas me tiene sorprendida porque es que tienen que verlas en persona. Son mink ahí. En verdad es que quiero que aprecien la calidad. Este es el modelo D13 que What in the World. Están bien bonitas las pestañas. Quiero que se chequen los modelos, el modelo que tiene, que se ve cabellito efecto mink y tiene un color negro. Pero lo que me gusta es la calidad de estas pestañas. Vean, se ve súper natural. La bandita como ustedes lo pueden ver ahí no es una bandita delgadita, es una bandita gruesa, lo cual te permite pegar bien las pestañas. Y vean, o sea, este modelo D13 está buenísimo. Me gusta la forma como es y vean la calidad. Es lo que quiero que vean que no se ve plastificada y se ve de súper buena calidad. Yo estoy amando estas pestañas. Vean, vean, está súper hermosa. Les voy a mostrar otro modelo que obviamente ustedes van a ver puesto, pero es que tiene de modelos dramáticos a modelos súper padres. Este como ustedes lo están viendo es el modelo D12 y I like it so much. Vean esto. Es un modelo súper sencillo por si a ti no te gusta tener como que las pestañas súper grandotas o súper alborotadas o súper exageradas. Estas son unas pestañas tranquilitas pero están súper bonitas. Vean, es que tienen que checar la calidad. Y ustedes pueden creer que cuesta $40 pesos o yo no lo creo. Muchas favoritas, pero sin duda alguna esta que es la D31. Vean el modelo. Es que tienen que ver esto, vean esto. Está súper bonito los cabellitos por cabellitos y los modelos dramáticos. Están bellísimos. O sea, yo estoy que me muero por las pestañas. Es que esta calidad que tiene por el precio de $40 pesos, si compras más piezas te sale súper económico. Yo creo que esto es una ganga y son unas pestañas súper bonitas. Vean las que tengo puesta ahorita, que son el modelo 13. Están bonitas, hermosas, vean. Lo que me encantó de esta marca Moonlight es que ellos son distribuidores que hacen envíos en toda la República Mexicana. Y en serio, no les voy a mentir. Si una pestaña se ve plastificada, se los digo, pero estas pestañas cero que se ven plastificadas. Me gusta por la variedad de modelos que tienen. Hay de modelos menos dramáticos a modelos dramáticos. Y la calidad que tiene es brutal por $40 pesos. Algo que me gusta igual, y lo pueden checar en la página, es que conforme compres más piezas, el precio te hacen un descuento. Y eso está chévere. Por ejemplo, si tú eres maquillista profesional o estás maquillando, si compras varios modelos de estas pestañas, pues te sale más barato. Además que el envío es gratis por esta feta. En verdad que es una marca que no la descubrí. Estoy encantada con ellas. De hecho, las pestañas que tengo puesto es el modelo D19. Y no se sienten, se ven bonitas, no se ven plastificadas. Si tú, como yo, eres una loca de las pestañas y te gustan, en verdad que estas se las recomiendo porque son de súper buena calidad. Tienen que sentir las pestañas. Ni se siente que las tengas puesto. Y me encantaron todos los modelos. Les voy a hacer demostración de cada una de estas pestañas y un maquillaje súper sencillo en el que resalte tus pestañas postizas. Ustedes vean que se ven bonitos los modelos, al menos de los que probé, de unos cuantos que probé. Chacen el son. All those days, trying to find a place. A place that you don't make a just be alone, be alone. All those nights, lying by your side. Like I survived. Under your spotlight. That's the way every day goes. Looking back, I know we started falling. We were falling in love, yeah. Took my heart and you rolled off. Was I feeling never enough for you, baby? When you left me chasing you, chasing you. Trying to find a place. Where we could be alive. All those nights, lying by your side. Like I survived. Feeling it shine. Under your spotlight. Lo que vamos a hacer primero es tomar una base de maquillaje, la que tú tengas. Ahorita me estaba gustando como ese efecto de modo glow, pero algo muy importante que tienes que hacer es sellar tu maquillaje con un polvo traslúcido. Después para ese maquillaje te tienes que hacer unos contornos que se noten, pero que no se noten. Y esto lo logras haciéndolo con polvito. Después no nos vamos a hacer nada de sombras, más que sellar las sombras con una tonalidad vainilla. Después nos vamos a aplicar rimer de pestañas, porque vamos a aplicar nuestro producto estrella, que en esta ocasión van a ser las pestañas postizas. Estas son las de Monlige. Es el modelo D13 que me encanta. Esas son súper dramáticas, súper naturales. La verdad es que a mí me gustan, en cuestión de que a mí me gusta lucir la pestañota. Y pues ya, la verdad es que solo la colocas. Y este truquito para que las pestañas no se te caigan, es que las aplastes con las pestañas que ya tienen el rimer para que te dure y el asunto no se caiga. Después, esto es indispensable, colócate todo el iluminador que puedas. ¿No es cierto? Si a ti te gusta lucir como foco y que te vean a mil kilómetros, ponte iluminador potente. A mí me gusta, y no me importa lo que me digan, pero a mí me gusta utilizar mucho iluminador. Lo coloco en los puntitos claves de mi rostro, para que se vea medio sin poco cachete, porque yo tengo exceso de cachete. Igual lo pongo en mis labios para que se vea un poquito más llenitos, porque pues no soy cali y llenen, amigas. También nos vamos a aplicar este labial rojo que lo amo. Siempre es mi rojo preferido en tonalidades mate. Se ve muy bonito y aplicado con el maquillaje se ve súper. ¿Ven que es súper fácil y sencillo el tutorial de maquillaje? Esto es un maquillaje por si quieres maquillarte, pero no quieres producirte tanto. Y con las pestañas se ve súper padre. A mí me encantó. Cuéntame y dime si a ti te gustó este look de maquillaje. Es súper sencillo, fácil, se ve glam, se ve bonito. Desde que acá abajito les voy a poner toda la información, Facebook, su página de internet para que chequen, para que vean todos los modelos que tienen, porque son muchísimos y están súper bonitos. Al igual que me impactó de esa marca, que no es por comercial ni por nada, pero estas pestañas las utilizan maquilladores profesionales que maquillan a artistas, que maquillan a los que dan programas de televisión. Y wow, se ve bonito, de verdad están preciosas. Yo estoy amando esta marca de pestañas, que es la Smooth Line. Y, o sea, la verdad que me gustó, porque compras más piezas, más descuentos, envíos gratis, la calidad de pestañas, y por el precio que tiene, 40 pesos, wow. Yo no me la creo, yo no me la creo. Y al menos acá en mi ciudad no he visto que las vendan. Voy a etiquetar a varias de mis tiendas que me gustan para ver si las venden acá, porque son buenísimas. O sea, son de una calidad brutal por el precio que tienen. De hecho, yo ya las reemplacé por mis pestañas de mí, porque esas me encantaron. En verdad que me encantaron. Para mí es un sueño que me hayan mandado un montón de pestañas, porque estoy loca por las pestañas. Yo soy una muchacha que es loca por las pestañas. Pero estas son muy buenas, se las recomiendo. En verdad, yo no las voy a recomendar, y no solo porque me los mandan, las voy a recomendar, sino porque son buenas, son buenísimas. Las tienen que probar ustedes. Me encantaron todos los modelos. Y espero que les haya gustado el videíto, que van a hacer ese look súper sencillo, que es solo iluminador, y que resalte las pestañas, que les haya gustado alguno de estos modelos. Y recuerden que si quieren adquirir nuestros productos, acá abajito te pondré toda la información que necesitas saber. Página de internet, precios, y todo acá abajito te voy a poner en la página online, para que los vayas a seguir y te chequen los modelos que se tienen, porque son preciosos, y por el precio que manejan, yo sigo impactada, y sigo que no me la creo. Pero bueno, este ha sido todo el video, espero que les haya gustado, nuevamente les mando un besote, y muchas gracias por seguir viendo los videos. Nos vemos en un próximo video, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, a que actives esa campanita, y este ha sido todo el video, nos vemos en el próximo video, y no se les olvide darle manita arriba a la página de Moonlight, para que no se pierdan, todos los modelos que ellos tienen. Y si les interesa, chequen la página de internet, tiene envíos gratis, y tiene descuentos a partir de varias piezas. Y si tú no lo puedes, quieres comprar ya etiqueta tu tienda, que quieres que tenga tu espesaña Moonlight, porque están buenísimas. Y esto ha sido el video, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!